de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Ciento dieciocho nuevos casos de COVID diecinueve reportó el Instituto Nacional de Salud para un total de dos mil ciento quince en el departamento del Cesar. La Secretaría de Salud Departamental realizó visita de seguimiento a los seis reclusos positivos para COVID diecinueve procedentes de la estación de policía de Becerril que fueron trasladados al centro de convenciones Paisaje del Sol en Vallidupar para evitar la propagación de la enfermedad a otros presos. Los pacientes cumplirán en el centro de baja complejidad su aislamiento bajo vigilancia epidemiológica y monitoreo clínico. Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes festivo fallecieron en la clínica médicos alta complejidad del Caribe dos de los pacientes trasladados de Tazajera, víctimas del incendio de un camión cisterna cargado de combustible. Se trata de Leonardo Jesús Castro López de dieciocho años y Leonardo José Mejía Hernández de veintiséis ambos con quemaduras de segundo y tercer grado en más del noventa por ciento de sus cuerpos. En total cuarenta y cuatro personas han perdido la vida. En la capital del Cesar nueve han fallecido y seis permanecen en delicado estado de salud. 632 comparendos por incumplir el código de seguridades y convivencia ciudadana realizó la policía en el puente festivo. La violación de una niña cancuama de doce años a quien le interrumpieron el embarazo de varias semanas de gestación y otros abusos sexuales de menores indígenas en el Cesar fueron denunciados ante una ONG. En el departamento del Cesar dos personas fueron asesinadas en el puente festivo. El primer hecho violento se registró en Astrea. Cayetano López Salas fue ultimado a bala. En el hecho una mujer que lo acompañaba identificada como Juliana Morante Zapata resultó herida. El otro crimen se produjo en Bosconia. Juan Antonio Iriarte Zavala de cuarenta y seis años recibió un impacto de bala en la cabeza al resistirse a un hurto cuando laboraba en una estación de servicio de razón social el tropezón y por estos homicidios no se han registrado capturas. Un joven de 20 años identificado como Edwin Barros fue baleado en extrañas circunstancias en medio del toque de queda en Valledupar en el sector de Zapato en Mano ubicado en la margen derecha del río Guatapurí. En Valledupar fueron capturados en flagrancia dos presuntos extorsionistas. En el barrio 12 de octubre fue detenido Francisco Enrique Carrasquero de nacionalidad venezolana, mientras que en el barrio La Nevada la policía prendió a Sergio Andrés Bayona. Ambos sujetos estaban exigiéndole a sus víctimas, dos comerciantes, dinero producto distorsión. Un choque de dos motos en Aguachica cobró la vida de una mujer identificada como Xiomara Gutiérrez de 54 años. En una finca ubicada en la vereda Caño Rodrigo del municipio de Becerril fue asesinado un sujeto cuando presuntamente se disponía a hurtar un dinero de la venta de un predio. De acuerdo al reporte de las autoridades, el oxiso identificado como Héctor Manuel Sandoval Teherán, de 36 años, recibió varios disparos de escopeta a manos del administrador de la finca, quien se enfrentó con la víctima y otros atracadores en medio de la acción delincuencial. La víctima presenta anotaciones por los delitos de receptación, falsedad marcaria, acceso violento y hurto calificado. En la vía San Alberto La Mata, un motociclista identificado como Fabián López Ochoa murió tras colisionar con un tractocamión. La víctima, que residía en el municipio de San Martín, murió de manera instantánea. Julio César Argote Peinado, de 50 años, fue hallado sin vida al interior de una residencia donde se hospedaba ubicada en Chiriguaná. El oxiso presentaba varias heridas con arma blanca y el cuerpo estaba incinerado. La principal hipótesis de este caso es que la víctima se habría suicidado, según manifestó un familiar a las autoridades. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En esta zona del Caribe colombiano se registran a la fecha 2.220 casos positivos de COVID-19, de los cuales 990 ya han logrado su recuperación y 39 personas lamentablemente han fallecido. De estos casos, en total, 1.446 son en la capital de Valledupar. La Policía Nacional entrega un positivo balance en materia de seguridad en la capital del Cesar, desde el jueves 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, hasta el 20 de julio, día de la independencia. Dios y patria, buen día. La Policía Nacional entrega un balance positivo en materia de convivencia y seguridad, desde el día 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen, hasta el 20 de julio, día de la independencia, donde se dispuso de todas nuestras capacidades institucionales, especialidades y aún nuestra parte administrativa también estuvo en las calles. Se lograron ocho capturas. El GAULA permite, a través de un operativo, sorpresa, la captura de dos personas dedicadas a la extorsión. También mediante allanamiento y registro, se logra la captura de un sujeto que ocultaba una motocicleta hurtada en días pasados. Se logra también un control efectivo de tránsito en la ciudad, donde se imponen 179 comparendos, 12 de ellos incumpliendo el decreto presidencial, 3 por conducir en estado de embriaguez. Se inmovilizan 127 motocicletas y 11 vehículos. También se aplican 632 comparendos por incumplir el código de seguridad y convivencia ciudadana. Se atendieron un total de 14.420 llamadas, 1.696 fueron efectivas, pedidos efectivos. Se atendieron 255 riñas y 159 personas fueron conducidas. Las acciones policiales y el buen comportamiento de la comunidad permitieron, en comparación con el mismo periodo del año anterior, una reducción del 80% en las diferentes modalidades delictivas, especialmente el hurto, destacando que no se presentaron hurtos a comercio, ni a residencia, ni a vehículos. En las últimas horas y mediante aportes de fuentes humanas se logra la captura en flagrancia del ciudadano Francisco Enrique Carrasquero de nacionalidad venezolana, el cual fue sorprendido en el barrio 12 de octubre en un establecimiento comercial cuando llegaba a reclamar un dinero y en ese instante momento los informados proceden a detenerlo y materializarle sus derechos como ciudadano. El departamento de policía Cesar se permite informar que a través de nuestro gaula policial se logra la captura de dos sujetos, uno de ellos en el barrio 12 de octubre y el otro en el barrio La Nevada. Personas que estaban extorsionando a los comerciantes de estos sectores y quienes en el momento que se estaba realizando el pago de inmediato fueron sorprendidos por nuestras unidades y son capturados y dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de extorsión. La importante información de la ciudadanía permitió adelantar un segundo operativo en la carrera 41 con calle Sexta del barrio La Nevada de esta capital donde es aprehendido el señor Sergio Andrés Bayona al instante en que reclamaba una cuota producto de una extorsión a un comerciante del sector. De igual manera le pedimos a la ciudadanía que por favor nos informe de inmediato que están listas nuestras líneas para recepcionar cualquier situación en materia de extorsión. Por lo anterior estas personas fueron conducidas hasta la Fiscalía Tercera Especializada de Bayupar donde deberán responder como presuntos responsables del delito anteriormente señalado. En la invasión 8 de diciembre de Codazzi Cesar fue capturado Neider David Soto Ardila de 21 años, sindicado de balear a un individuo en cuatro oportunidades. La víctima de este hecho fue identificada como Giovannis León Méndez residente en el barrio La Roca de dicha municipalidad. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, el detenido atacó a su víctima en compañía de otro sujeto y luego de cumplir con el objetivo huyeron con dirección a un lote inmontado. La rápida reacción de las autoridades permitió la captura del antes mencionado y en las próximas horas será judicializado por el delito de homicidio en grado de tentativa. La persona lesionada permanece en delicado estado de salud tras ser intervenido quirúrgicamente. Un macabro hallazgo ocurrió en el municipio de Chiriguaná. Un sujeto identificado como Julio César Argote Peinado de 50 años fue encontrado sin vida con una herida puñal al interior de una residencia de razón social Cacique Chirigua, localizada en la calle octava número 525. De acuerdo al reporte policial, la administradora del lugar indicó que en una de las habitaciones se registró un incendio donde se hospedaba el antes mencionado. Los miembros de la fuerza pública al verificar observaron Argote Peinado, tendido boca abajo con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. En el momento que los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver, se percataron que el oxiso tenía incrustado un cuchillo a la altura del tórax. La primera hipótesis apunta que se trataría de un supuesto homicidio. Las autoridades avanzan en las pesquisas de este caso. Trascendió que el fallecido, residía en el barrio 1 de mayo de Valledupar, pero hace meses estaba radicado en la municipalidad que lo vio morir. Un motociclista murió arrollado por un atractomula en la vía San Alberto la Mata, sur del Cesar. El trágico hecho ocurrió a la 1 y 30 de la madrugada de ayer a la altura del kilómetro 24 más 400 metros del tramo en mención. El pesado vehículo de placas SPO-006 alcanzó a impactar al motociclista, que fue identificado como Fernando Fabián López Ochoa, quien se desempeñaba como operador a domicilio y residía en el municipio de San Martín Cesar. La víctima conducía una moto de placas HEW-2C cuando se produjo la colisión con la atractomula, muriendo el hombre de la motocicleta de manera instantánea. Autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar de los hechos, donde unidades de criminalística seccional realizaron la inspección del cadáver, mientras se adelanta la investigación para establecer las causas del accidente. A 44 se eleva el número de víctimas fatales de la tragedia de Tazajera. Entre el domingo y la madrugada de este lunes, fallecieron en la clínica Alta Complejidad del Caribe en Valladupar, otros dos pacientes de los que habían sido trasladados quemados a esta capital. Se trata de Leonardo Jesús Castro López, de 18 años, quien murió este domingo, y Leonardo José Mejía Hernández, de 26, fallecido esta madrugada, ambos con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 90% de sus cuerpos. De acuerdo con el parte médico, Leonardo José Mejía presentaba falla ventilatoria, neumonitis química e insuficiencia renal aguda y se encontraba con soporte ventilatorio invasivo. Desde su ingreso a este centro asistencial registró inestabilidad severa, no obstante, a pesar del esfuerzo del personal y de la lucha del paciente por sobrevivir, este falleció hace las 2 y 20 de la mañana de este lunes, mientras que Leonardo Jesús Castro tenía comprometida la superficie corporal prácticamente en el 100%, y desde inicio estuvo en graves condiciones con ventilación mecánica. Con estas son nueve las personas que han fallecido en Valladupar, desde el miércoles 8 de julio cuando se produjo el deceso de Snyder Álvarez de 26 años, en momentos en que era trasladado a esta capital. El jueves 9 de julio en la mañana murió en la clínica de alta complejidad del caribe en Valladupar, Davis José Ayala Niebles de 24 años, quien tenía el 90% de la superficie corporal comprometida, que se encontraba ventilado. Ese mismo jueves a las 10 y 30 de la noche perdió la vida Jesús David Núñez Rodríguez de 21 años, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal. En la mañana del sábado 11 de julio fallecieron Deiner Alberto Sanper Miranda y un joven de 17 años. El pasado 16 de julio murió Jaime de Jesús Carrillo de 26 años. Entre los fallecidos en esta ciudad también figura Luis Fernando Guzmán Sánchez de 23 años y este fin de semana con puente festivo se produjeron los decesos de Leonardo Jesús Castro López y Leonardo José Mejía Hernández. Siguen en la unidad de quemados en la clínica de alta complejidad del Caribe en Villupar, bajo pronóstico reservado, Eder José Francisco Pérez, Wilmer Enrique Garizábal, Davis Manuel Garizábalo Sanper, Elionet Ayala, Tomás Rodrigo Durán Barrios y Carlos Manuel Barcelo Moreno. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión, donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Cufa CESAR te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Cufa CESAR juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los panjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri El Centro de Convenciones Paisaje de Sol convertido por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en una unidad de salud de expansión no hospitalaria de baja complejidad para atender la pandemia recibió la noche de este sábado 18 de junio los primeros seis pacientes COVID-19 quienes cumplirán allí su aislamiento bajo vigilancia epidemiológica monitoreo clínico. Nos encontramos en este momento en el Auditorio Paisaje de Sol sitios estipulados como hospitalización de baja complejidad por el departamento del Cesar precisamente para atender a esta población que hoy no tiene criterios de hospitalización pero que tampoco tiene criterios y formas de estar aislamiento preventivo en la casa. Es por eso que en comunicación con el alcalde y con Secretaría de Salud de Becerril e identificación previa de algunos casos positivos en el comando de la policía seis casos en total pues se decide traslado a la ciudad de Valladupar a este centro de baja complejidad para cumplir el aislamiento y hacer vigilancia epidemiológica y clínica de cada uno de esos casos. De acuerdo con la información entregada por el Secretario de Salud Departamental Hernán Eduardo Vaquero Rodríguez se trata de seis personas que se encontraran detenidas en la estación de policía del municipio de Becerril, Cesar en donde fueron identificados estos casos positivos de coronavirus. Hoy tenemos seis internos en total de los cuales uno viene con síntomas leves los demás vienen totalmente asintomáticos para COVID hoy estamos pues manteniendo como lo dije anteriormente la vigilancia clínica y epidemiológica para ante cualquier situación de empeoramiento o de aparición de síntomas estemos atentos desde la Secretaría de Salud a prestarle la atención oportuna. El gobierno departamental hizo entrega de elementos de protección a los pacientes a los miembros de la Policía Nacional quienes estarán en custodia de estas personas y a los vigilantes del centro. Le estamos dando hoy uso a los centros de hospitalización de baja complejidad en el departamento del Cesar precisamente centros que se crearon bajo el liderazgo y la perfecta planeación de nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo y que hoy le está permitiendo a todos los habitantes del departamento del Cesar que se encuentren contagiados por COVID-19 la posibilidad de aislarse ya que por hacinamiento en sus casas en las inspecciones de policía en las cárceles o en otros sitios donde no puedan hacer aislamiento preventivo obligatorio no se puede hacer. Hoy le damos esa oportunidad y lo que estamos evitando es precisamente la expansión de esa enfermedad en sus familiares y en su comunidad. El Auditorio Paisaje de Sol cuenta con capacidad para atender 57 pacientes de baja complejidad asociadas a la COVID-19. Este espacio fue habilitado por el gobierno departamental con una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Antes de prestar este servicio el centro fue utilizado para recibir y valorar a los estudiantes cesarenses que a través de corredores humanitarios retornaron al departamento proveniente de distintas ciudades del país. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio del Obrero. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Hay consternación en el municipio de Estrela Cesar por el asesinato de un hombre en la calle 14 número 474 hecho ocurrido la noche del sábado anterior cuando el sector se encontraba a oscuras. La víctima mortal respondía el nombre de Cayetano López Salas quien estaba con una mujer cuando de repente a su residencia llegó un sujeto ingresó y le disparó en repetidas ocasiones causándole la muerte. En el hecho Juliana José Morante Zapata de nacionalidad venezolana resultó herida bala siendo traslada por ambulancia a la clínica Sena y Vitaiz del municipio de Bosconia donde se encuentra estable de salud. Lo más curioso de este caso es que según las autoridades a Cayetano sus familiares lo habían recogido del lugar lo limpiaron y posteriormente lo vistieron con prendas limpias. De igual forma los familiares supuestamente no dejaban sacar el cuerpo del oxiso de la vivienda. Por esta razón la personería municipal de Astrea y la Secretaría de Gobierno intervino al punto de que los familiares de la víctima accedieron a que el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía hiciera una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de vecina legal de Chiriguaná. Este domingo la calle primera entre carrera 13 y 14 fue escenario de un fatídico accidente de tránsito registrado en el municipio de Aguachica Cesar que dejó como saldo una persona fallecida. Según el informe judicial en ese punto del municipio hubo la colisión de dos motocicletas en una de ellas viajaba como parrillera una mujer que fue identificada como Xiomara Gutiérrez Garrido de 54 años de edad quien sufrió trauma cranioencefálico severo y llegó sin signos vitales al hospital regional. Señala la información policial que Xiomara había abordado un mototaxi y al parecer colisionan contra otra motocicleta pero al llegar la policía del cuadrante encuentran a la mujer tendida en el suelo y una de las motocicletas de placa BOG41A marca Honda BIS color rojo la cual fue trasladada a la estación de policía. En hechos confusos un joven resultó herido a bala en el barrio Zapato en Mano ubicado en la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar la víctima que fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo López aseguró que no sabe lo que le sucedió poco antes de ser herido el joven identificado como Edwin Barros Mendoza de 20 años le manifestó a su padre que se iba a bañar en el río Guatapurí pero en el trayecto recibió el impacto de proyectil en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes según afirmó el lesionado en el camino hacia el río alguien le dijo alto y luego fue baleado este hecho ocurrió en medio de la medida de toque de queda implementada por la administración municipal un acto delincuencial se convirtió en tragedia un campesino residente en la finca no hay como Dios ubicada en la vereda Caño Rodrigo jurisdicción de Becerril Cesar asesinó a un presunto asaltante cuando pretendía abortar en dicha instancia agrícola de acuerdo al reporte de las autoridades el agricultor identificado como Joani Arturo Gómez Quirós asesinó de seis disparos de escopeta a Héctor Manuel Sandoval Teherán de Becerril Cesar de 36 años cuando supuestamente se disponía a abortar un dinero producto de la venta de una finca de su patrón en el hecho se produjo una balacera en la que Gómez Quirós resultó herido en el hombro izquierdo el supuesto delincuente realizó el acto vandálico en compañía de otro individuo que se dio a la fuga el presunto asaltante fue inicialmente conducido a la clínica Medidón de Becerril pero debido a la gravedad de las heridas lo remitieron a una clínica Bellupar y en el trayecto murió la inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de miembro del CTI de la fiscalía quienes están a cargo de la investigación correspondiente de este homicidio Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos Donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 Donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Solucionestico.com celular 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis Solucionestico.com Solucionestico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono Recuerda que los timones las manijas la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público Frente a LICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 y 588-8639 Fíjennos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de Domicilio y Mensajería 312-632-7117 Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En medio de un atraco fue asesinado un hombre caso sucedido la tarde del pasado sábado en la estación de gasolina situada en la calle 18 vía Plato Magdalena en el municipio de Bosconia Cesar La víctima respondía al nombre de Juan Antonio Iriarte Zavala de 46 años quien se encontraba trabajando como islero en la estación de servicio de razón social Los Mármol ubicada en las afueras del casco urbano a la altura del kilómetro 25 vía que de ese municipio conduce al Magdalena momentos en que fue abordado por un sujeto que llegó a pie con pasamontañas el cual lo intimidó con arma de fuego para hurtarle el dinero al oponerse fue impactado causándole un balazo en la cabeza Iriarte Zavala fue trasladado de inmediato por la ciudadanía hacia la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia donde los médicos informaron sobre su fallecimiento de inmediato se prendieron las alarmas en la zona y las autoridades iniciaron las investigaciones del caso para verificar la plena identidad del responsable de quien hasta el momento se desconoce el paradero un adulto mayor perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el tramo vial San Alberto La Mata a la altura del kilómetro 65 más 300 sector rural jurisdicción del municipio de Aguachica la mañana de ayer la víctima que permanece como NN con textura gruesa testrigueña frente calvicie quien vestía un suéter color verde y boxer a rayas al parecer iba a cruzar la carretera cuando fue arrollado por un camión la comunidad dio aviso al 123 de la policía y en cuestión de minutos llegaron las patrullas del cuadrantes quienes indagaron sobre lo sucedido asimismo funcionario de la seccional de tránsito y transporte del Cesar hicieron la inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Aguachica para la necroxia de rigor los internos contagiados por COVID-19 en la cárcel judicial de Bailupar permanecen confinados en un patio de aislamiento por disposición de los equipos de epidemiólogos y autoridades del recinto penitenciario es de anotar que el 98% de los infectados no presentan síntomas o tienen algunas afectaciones muy leves durante los últimos días las autoridades de salud tomaron un total de 250 muestras de las cuales 201 resultaron positivas 190 corresponden a privados de la libertad y 11 al área administrativa las estrategias son dinámicas y van cambiando día a día hoy tenemos 201 casos en totalidad de los cuales 190 son de personas privadas de la libertad 11 corresponden en el área administrativa teniendo en cuenta la gran cantidad de casos se definió en conjunto con la cárcel y con el equipo de epidemiólogos confinar patios que permitan hacer el aislamiento de cada una de esas personas afortunadamente el 98% de esas personas se encuentran asintomáticos o con síntomas muy leves haciéndole vigilancia día a día de cada uno de ellos para identificar a tiempo cualquier síntoma o cualquier síntoma de riesgo que requiera el traslado a cualquiera de las IPS privadas en algún momento si vemos un comportamiento epidemiológico distinto pues probablemente se pueda requerir un aislamiento a otra área pero hasta el momento se mantienen confinados los patios y seguimos haciendo muestras para seguir cercando cada uno de los casos multiservicios y mantenimientos del CESAR multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias acaros y hongos hemos formado hoy nuestro centro de higienización desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar CESAR multiservicios y mantenimientos del CESAR contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios